Aquí estamos en la terminal, a punto de salir. ¿Listo? Perfecto. ¿Listos? Oye, creo que la avioneta va a estar pequeñísima, ¿eh? Rafa, especialmente para ti. Se siente cada batecito. Creo que lleva los pollos de compañía. Ya tenemos el primer nombre. Guadalupe. Guadalupe. Por favor, dale. Necesitas el segundo nombre. Corre, y a la dama. Oh, y nada. ¿Qué quieres? Corre, lleno. Ahora un pequeño tour del cuarto que nos tocó aquí en Chihuahua. El hotel. Uy, mirámos. Bastante cómodo. Tenemos una salta. Creo que aquí va a tener que ser el after party. Muy bien. Hola. Vamos a observar. Salvo a la cámara, Paulina. ¿Un colo o qué? ¿Quieres algo a tus alumnos? Ya hemos arribado al Camerino que vamos a compartir con otros 10 más. No, no hay mala idea. Pero aquí estamos. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.